Los viejos lobos, los viejos lobos Yo sentía que me iba para un lado, Javier Esto ya estaba mal, eh Pero qué dice la gente, cómo es este ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda Curice? Bien, 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 bien Nos tiró, viste, que me trata mal acá el asunto de la lluvia, viste ¿Sí? No puede entrar a la quinta Me trata mal, claro, viste Bueno, pero por un día que no entra a la quinta no va a pasar nada No se puede curar, viste Pero ¿y para qué va a curar? Sí, está curando todos los días prácticamente Pero no se puede curar la mosca, viste ¿Vos me entendés o no? Pero qué decís, qué decís, mi hijo, este ¿Cómo es? ¿Contentos, contentos con el Millet y ustedes o no? No, qué sé yo, no sabemos todavía Estamos contentos con el Millet Esperando, esperando a ver qué puede pasar con Millet Vos sabés que allá, este, cómo es Vos sabés que allá en la colonia, viste La gringada está además feliz, contenta, viste Porque los sacamos a estos zurdos, sinvergüenza, montoneros Ladrones a la carne de la cámpora Y de la Cristina Y de todos estos mangas sinvergüenza Llego a montonera Bueno, tranquilo Vos sabés que, vos sabés que Poleto Sí Este, ay, digo, chancho Vos sabés que Poleto Uy, cierto que hay alguno que no le gusta que diga Digo chancho Que haya chancho, sí, sí, sí Tampoco digo choto Dale, hostia, che Poleto había prometido Porco choto Porco chancho Porco chancho Vos sabés que Poleto había prometido, viste Más que si, si perdía masa Ajá Si perdían masa y la Cristina, viste Si perdían los, los, los kirchneristas, esto Sí Iba a inscribir a, a, a cinco de su, de, de, de su mencho Ah, mira que bien, que promesa, eh, jugada Iba a inscribir a cinco, viste, de su mencho Así que bueno, el día martes, después de las elecciones Fue y cumplió con la promesa y lo inscribió Muy bien, muy bien Lo inscribió, no te digo yo Muy bien por él, eh Lo inscribió allá en la sandalia Olivetti, viste De la villa para que termine en el secundario Los pobres morochos Ándalo, ché No, no, no Mábala, poco choto Qué caradura Má, escuchame una cosa, mi hijo Viste, aviso, aviso importante Sí Aviso importante, este, para todos los criadores de caballos De acá, de la zona Ajá Este, regionales, la mami Eh, en regionales, la mami Ya tenemos una alternativa más económica De la vacuna contra la enfermedad esta De, de, de los pingos La enfermedad esquina La encefalo, mielitis, esquina ¿Cómo que tiene? La enfermedad esquina, claro, viste ¿Cómo? ¿Cómo hicieron la vacuna alternativa, Michael? No pueden hacer eso Atención, atención, atención Este Exclusivo Cuarenta por ciento más barato Y más natural que la vacuna esta De, de, de De los laboratorios Que la vacuna, claro, sí Cuarenta por ciento más barato La veterinaria Y mucho más natural que la vacuna esta que hacen los, 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 los andalostias Esto, viste ¿Cómo? Hace una vacuna Los laboratorios Casera para la enfermedad Escuchá lo que te voy a decir Escuchá lo que te voy a decir Esta tiene cascarita de mandarina cascarita de mandarina, cola de caballo miel, limón, cáscara de huevo y semilla de cuncua y semilla de cuncua la probamos en dos pingos del fusil que parecía que tenían la peste esa del pingo, y andá a mirarlo ahora andá a mirarlo ahora pero parecen dos potrillos, pura sangre pero seguro que tenían la enfermedad porque después tenían otra cosa hostia, si sabías que tenían eso como que se tambaleaban, se mareaban una cosa de loco como es, una cosa de loco los remedios que preparan a mami bien caseritos, caseritos 100% 100% naturales, 100% efectivos, será tan así me parece que es un poco aunque vos no lo creas 100% efectivos aunque vos no lo creas, nosotros erradicamos allá de la quinta, el HLV con remedios caseros erradicaron el HLV erradicamos el HLV de la quinta todo con remedios que inventó la mami a ver, con que remedios todos con remedios que inventó la mami el remedio que erradicaron el HB como es? cascarita y mandarina otra vez también citronela para chicharrita menta hojita en ispero hoja de hoja de hoja de hoja de hojalito blanco hoja de hojalito blanco orégano de las huertas propias todo de las huertas todito sacado viste, natural natural y fresco mira que vaya cualquier ladino de estos del cenaza a ver si encuentro una sola planta escuchame una cosa una sola planta con HLV erradicado totalmente erradicado totalmente se lo vendimos al Elvio cargaron ya ah el Elvio el Elvio lo compró el Elvio si que andaba acá viste que andaba el sábado estaba malo el Elvio acá viste en 100 rural bueno yo los conversé viste cuando salió y viste se lo vendí se lo vendí le acepté un cheque a 30 días y todo viste contento se fue el Elvio contento le ofrecimos el remedio a los gringos a otros gringos pero dijeron que no porque que iban a esperar un poco a ver si a ver si este si Frigerio largaba viste algún suicidio reintegrable viste para los afectados por el HLV que todavía no les convenía curar las plantas porque como es podía haber alguna platita pero no pueden arriesgar la planta la producción citrícola por si sale un suicidio lo que si lo que si dice la gringada que para el más que escuchame más si para el 15 de diciembre no anunciaron nada y no van a anunciar para el 15 de diciembre no anunciaron nada ahí van ahí van a querer el remedio por supuesto ya le dije viste bueno ahí tiene remedio pero bueno para ese entonces ya va a valer el doble el triple y solamente se va a aceptar dólar cara grande nada o no vos que decís vos no no puedo opinar al respecto pero siempre especulando pero y si mi hijo aparte la mami ya dijo que ella nos regala su trabajo bueno eso está bien ella nos regala su trabajo más que paguen más valada pero por supuesto son años y años de investigación para encontrarle todita las propiedades curativas que tiene la cascarita de mandarina tantas propiedades curativas tiene la cascarita de mandarina pero hostia mirá si no tendrá hostia tiene la boca nada y todos los años esa está siempre estudiando ya ella de los ancestros de ella ya venían de allá de Italia ya venían probando las propiedades de la cascarita de mandarina vos sabés que armamos un laboratorio ahí en las casas pero no hostia usted reís pero armamos un laboratorio la mami se armó un laboratorio para ir testeando los diferentes remedios que va produciendo ella la gringa la gringa y bueno más lo vamos probando con los ratones que nos cazan los menchos y que tenemos ahí viviendo los menchos que tenemos ahí viviendo en el galponcito pero usted tiene menchos viviendo en el galponcito que cazan ratones en el mismo lugar están viviendo personas seres humanos y ratones y ellos ya viste el negro ya casa el morocho ya casa ya tiene una rapidez ya la noche que está todo apagado porque se corta la luz a las 10 si no al otro día no te trabajas le corto la luz internet y le saco los celulares a las 10 de la noche le saca los celulares le secuestra los celulares porque si no al otro día no se te levantan a trabajar porque se quedan trasnochando pero claro se quedan mirando boludez vos sabes que ya tiene una rapidez porque hasta de noche lo van escuchando andan los ratones manoteo y ya lo meten en una jaulita para darle a la mami al otro día como es entonces lo tenemos ahí lo probamos con los ratones que te decía se terminan los ratones seguimos con los sapos se terminan los sapos ahora no está viendo tanto sapos porque bueno con esto de la mosca se ha tirado tanto veneno que ni los sapos quedaron ni los sapos quedaron seguimos con los cuises con cuises ya dejamos jaula preparada para los cuises ahí al costado de la ruta 2 y cuando se nos termina se juntan muchos cuises se juntan muchos cuises y cuando se terminan todos los bichitos todos los bichitos y bueno ahí está para las pruebas seguimos con los menchos contento contento para el remedio para el hdb lo prueban también en humanos contento los menchos si contento porque bueno ellos sienten que son parte de un experimento más para salvar el mundo y aparte eso se le pone a ustedes de que están contentos y aparte te digo otra cosa Baltazar viste porque tú viviendo estos últimos días viste que como eso viste que como él ha sacado un poco de la angustia te voy a decir que tienen porque ahora están toditos con el problema es Boca el problema es Boca el problema no es los hijos no es la hija que quedó preñada no es la mujer que lo engaña no el problema del morocho es Boca todo el mensaje con ese drama la mami ni lerda ni perezosa ya perezosa se aprovechó viste compró camiseta del Boca ahí de Boquita de los bolivianos y les bordó Macri a una y a otra le bordó Riquelme a una le bordó Macri y a la otra le bordó Riquelme y bueno las ven de acorde al fanatismo viste de cuenta que ella ve viste ya lo mira uno que está con Macri y el otro los más viejos están con Macri los viejos están con Macri porque ellos se acuerdan del VHS ese que tenían cuando la última vez que salió campeón Boca entonces ellos los más viejos te voy a decir es Macri y los otros están con Riquelme y bueno le venden a ella le venden a uno le venden a otro y a ocho menchos ya le pagamos la quincena más con camiseta para ellos para los hijos para los nietos para todo el negro el morocho te compra camiseta todo nace un crío viste porque a ellos le gusta ser padrino viste el morocho le encanta tener ahijado viste que vos le das de ahijado uno fue una alegría para ellos yo les conté la otra vuelta hay uno que tiene 27 hijados para hacerlo de boca la sensación de ellos es volverlo de boca la sensación de ellos es volverlo de boca decirte que ya algunos la vez pasada hasta el cura al medio los retó porque lo querían hacer el bautismo ya con la camiseta de boca no le aceptaba el cura le hacía bendecir la camiseta todo todito de boca ellos ni un problema vos le decís mirá chica tu mujer me parece que te engaña y con gana boca contento nada dejarlo nomás que siga entretenido con vos que no piensen el aguinaldo por ejemplo que eco no saque saque esa cosa en la cabeza ahora si cuida cuida satanás ahora si mi ley a la puta todo eso déjate hostia ché